Siempre te llamo de madrugá porque quería decirte que Me encanta todo desde la primera vez Pero esta gama y me tocó perder No es casualidad, yo lo sé Te sucede también, estás ahí Aunque sabes que no es donde perteneces Y tú lo sabes aunque no lo confieses Quieres volver con él, no te sientes bien Si tú no estás, las ganas solo crecen Quédate en lo que amanece pa' ir rompiéndote toa Los olvidamos ahora Yo sé que me prefieres Si quieres quédate en lo que amanece pa' ir comiéndote toa Y encima de mí tú te mojas Yo sé que me prefieres si quieres Quédate en lo que amanece Yo sé que tú tienes un odio Y tú sabes que yo lo odio Yo sé que te sientes sola Pero yo te voy a volver toa Pero yo te voy a volver toa Y yo me redo en tu piel Y ya no sé ni qué hacer Contigo quiero beber Y adentro de ti a enloquecer Y habla manipulándome cuando habla Adentro de ti no quieres que salga Y en el sexo la noche es larga Uh, 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 rompiéndote toa Y nos olvidamos ahora Yo sé que me prefieres Si quieres quédate en lo que amanece pa' ir comiéndote toa Y encima de mí tú te mojas Yo sé que me prefieres Si quieres quédate en lo que amanece Y como Karol G en mi cama Como Becky G sin pijama Ella no sabe amar Y no se quiere enamorar Y explícale lo que sientes Y dile que tú le mientes Y que yo vivo en tu mente Que te pongo caliente Bandolera Recuerdo la tembladera Yo sé que tú me deseas Tú me tienes una odisea Uh, 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 pa' ir rompiéndote toa Y nos olvidamos ahora Yo sé que me prefieres Si quieres quédate en lo que amanece Pa' ir comiéndote toa Y encima de mí tú te mojas Yo sé que me prefieres Si quieres quédate en lo que amanece Real hasta la muerte, baby Real hasta la muerte, baby Uh, uh, uh Bebecita, 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 la casa de Hazel, oíste, baby, donde se fuma y se azora por bien rico, bebecita. ¡Suscríbete al canal!